Bueno, vamos a continuar con mucho más y nos vamos ahora con Mía Rubín, que acompañó a su papá, a la fombra roja de mago, y pues le preguntamos, pues por el novio, cómo si su papá es celoso o no es celoso, cómo se porta Arif Rubín con el novio de Mía, que está muy guapo el muchacho, está muy, muy guapo. Y pues también, pues con lo confuso que está la situación de sus papás, que cómo que están separados, pero ya siguen viviendo en la misma casa, pero duermen en la misma cama, pues ya no entendemos, a ver qué nos dicen. ¿Qué nos veremos pronto en alguna alfombra con el galán o no? ¿Todavía sigue el romance o no? No, sí, ahí sigue. Yo le... Papá celoso, yo los presenté. Sí, no. O sea que no eres un papá celoso. No soy un papá celoso, la verdad es un niñazo, bueno, una amiguísima mía. Ya está dando el crédito. Sí, le estoy dando el crédito porque ya me dice que se lo robé. Sí. Pero no, la verdad es una linda familia, y entonces somos muy amigos todos, y hacen una linda pareja, se llevan muy bien, la pasan muy bien juntos. Qué mejor que ver a mi hija feliz y realizada. Oye Eric, ¿pero qué haces en este chico para poder presentárselo a tu hija? Pues imagínate, todo, la verdad es que creo que es un chico que lo tiene todo, es un caballero, es amoroso, es inteligente, está guapo. Pues mucha apertura, porque vemos en figuras como Pepe Aguilar con Ángela, se comenta que la tiene muy cuidada. Hermano, no me gusta hablar de cosas que ni sé, ni de los demás. Yo creo que más que con gente abierta, es un papá que pues me quiere mucho, y ha sido, la verdad es que muy, me ha apoyado en todo. Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un papá, ¿no? Ah, eso con la partida de tu abuelita. Pues obviamente es difícil, es duro, pues a mí se me fue una abuela, pero a mi mamá se le fue su mamá. Ha sido un proceso difícil, pero yo creo que pues todos lo hemos intentado llevar de la mejor manera posible. Yo me llevo lo mejor de mi abuela, la recuerdo con mucho cariño. Y pues, pues sí, no tengo nada más que decir, todos ahorita estamos de acuerdo. Miren, yo aquí quiero separar las cosas de Erick y Andrea con las hijas. Las hijas yo las hago a un lado, qué niñas tan encantadoras, qué niñas tan talentosas, qué niñas tan educadas, qué niñas tan bonitas, qué niñas tan propias, de qué elegancia a la hora de contestar, muy centradas, muy lindas, saben perfectamente cómo contestar, le dan su respeto a sus papás. Entonces, ahí sí debemos decir que Erick y Andrea han hecho un gran trabajo como papás con estas niñas, porque en verdad las dos, mi respeto. Yo de ellas no tengo absolutamente nada más lo que decir, solamente que en verdad puros elogios, porque son niñas que se han portado a la altura, a la altura. O sea, niña y mía, no, niña y mía son realmente, te cuasen aparte. Qué niñazas, son unas niñas maravillosas, ahí andan chambeando, ahí andan echándole ganas, apoyando a su mamá con lo de la muerte de Doña Chabelita, la mamá de Andrea, dándole su lugar a su papá, siempre muy contento con la prensa. O sea, la verdad es que muy bien, las niñas son espectaculares. Yo de ellas no tengo absolutamente nada más lo que decir. Y que...